Hola, me llamo Chandler y yo estoy leyendo mi composición de español. Cuando mis hermanos y yo éramos niños, mis padres querían que nosotros jugáramos afuera más porque nosotros éramos muy gordos. Mis padres decidieron que la familia necesitaba un trampolín o una casa de jugar para conseguir que jugáramos afuera más. Y ellos decidieron a comprar el trampolín, pero este trampolín no era un trampolín normal. Este trampolín era el trampolín de mis primos y usamos este trampolín para toda mi vida. Hoy el trampolín está detrás de mi casa y me trae buenos recuerdos sobre mis hermanos y mi familia. Cuando mis amigos iban a mi casa, insistían que durmiéramos en el trampolín porque eran muy divertidos. Cada semana, mis hermanos y yo esperábamos para el fin de semana muy bien y sin lluvia y que durmiéramos en el trampolín. El trampolín me trae buenos recuerdos porque todos mis amigos durmieron en el trampolín y cuando éramos niños jugábamos en el trampolín todo el tiempo. A mi hermano me trae menos las veces que compartimos en el trampolín. El trampolín es importante en mi vida porque a toda mi familia le gustaba y toda mi familia jugaba en el trampolín. A mis padres les encantaba el trampolín también porque a sus hijos les encantaba el trampolín. Cuando veo el trampolín pienso sobre toda mi familia y cada persona en mi familia. Yo pienso sobre los recuerdos que yo tengo con ellos también. El trampolín que mis padres compraron para conseguirnos jugar afuera ahora es un objeto sagrado y ahora me encanta este trampolín. ¡Gracias!